Muy bien, ya estamos aquí con la información de salud, doctor, y creo que traes un tema muy interesante el día de hoy. Sí, es un brote, se llama manos, pies y boca, y a muchos de los pequeños menores de 5 años, porque principalmente se presenta en menores de 5 años, presentan estas lesiones que, como lo dice, es manos, pies y boca. Es una infección viral, se llama un enterovirus, enterovirus quiere decir que son virus que afectan el estómago, por lo que a veces puede haber un poquito de vómito y diarrea en los niños, pero empieza con dos días de calentura y luego la calenturita que es leve se les pasa, y aparecen estos fuegos primero adentro, en el paladar, si ahorita vamos a hablar de eso, se ponen muy feos a veces. Total, esta enfermedad siempre ha existido y es un virus que se llama el común, se llama A16, pero a partir del 2009 apareció en Japón una nueva variedad que se llama A6 y luego migró a Europa en el 2010 y en el 2012 nos llega a nosotros a Norteamérica, en el 2012, 2013 tuvimos mucho, y este año otra vez estamos teniendo mucho para que no se asusten, empiezan fiebre, fuegos en la boca y a los dos días les aparecen manchas en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, nada más que este nuevo coxaque virus que se llama A6 y que es relativamente nuevo, ahora te salen manchitas y ronchitas que luego se convierten en vesículas como agua y se revientan y te dejan una cascarita, pero ya en otras partes, en el dorso de las manos, en las piernas, en la región alrededor de los genitales, en las pompis y en muchas partes alrededor de la boca. Lo importante es saber para no confundirlo con varicela o alguna otra cosa. Exactamente, de repente hay algunos médicos que todavía no están enterados de esta nueva variante, del coxaque virus, estamos hablando, que se parece a la varicela. Para las personas, ¿qué les puedo decir? Que a diferencia de la varicela, es de predominio distal, o sea, es más hacia afuera y la varicela es más concentrada en el cuerpo. Oye, doctor, ¿y cómo se cura y qué tan peligrosa es? Pues prácticamente no es peligrosa, o sea, es muy molesta, les da dolor, a veces los bebés, los niños menores de 5 años se tienen que internar porque no pueden tomar nada, o sea, no pueden ingerir, entonces se hospitalizan para ponerles un suero porque no pueden comer y se les da paracetamol nada más para las molestias o lociones para evitarles. No es peligroso, raramente hay otro enterovirus 71 que sí da problemas de meningitis, pero no es frecuente. Ay, doctor, pues qué importante conocer esto y con esto cerramos el noticiero. Te agradezco mucho, doctor Eduardo Lingo, como siempre, tu información tan valiosa. Y con esto nos despedimos. Siga con la programación de Azteca Noreste y nosotros nos vemos mañana aquí en Info 7 al Mediodía. A nombre de Adi Cabrieles también, un servidor Luis Pado hace despido. ¡Gracias!